Hola que tal yo soy Jorge de su canal Aquatics Koi y bienvenidos a un nuevo video así que quédate porque tenemos mucho de que hablar El día de hoy como ya te diste cuenta en el título de este video hoy es momento de poner a los barbos cereza o a los peces dentro del cubo de 40x40 si se van a poder dar cuenta ya le agregamos piedritas de diferentes tonalidades esta es más cristalina y esta es más blanca y junto con sus plantas ¿esto por qué? porque a los inquilinos de este acuario les gusta mucho la vegetación si se dan cuenta estas plantas son de bajos requerimientos tenemos el Odea repartida en diferentes partes del acuario tenemos tripartida que también es de bajos requerimientos aquí hicimos un experimento ya que le metimos cuna de Moisés este es cuna de Moisés mini y por al fondo también le metimos de este lado ahí se podrán ver esa hoja es de cuna de Moisés y le metimos tres amazonas entonces con el tiempo ya estuvo ciclado durante una semana y apenas nos llegaron los peces como te diste cuenta en el video anterior donde fuimos a comprar los peces en el acuario 23 si no lo has visto por acá arriba te estará apareciendo una pestañita para que vayas y lo veas por si eres de Puebla o de sus alrededores Beto Pez fue el quien me consiguió este tipo de peces ya que aunque son un poco comunes y a veces nadie los conoce son los barbos cereza aquí tenemos es un pez de cardumen como pueden ver es un pez no tan chico está curioso esta especie porque porque el macho al llegar a una etapa adulta se convierte en color rojo las hembras se quedan así como están y este es un cardumen de 20 entonces que vamos a hacer es colocarlos vamos a aclimatar ya que este va a ser su nuevo hogar vean que bonito se ven esperemos pues que se den este acuario de por si ya tenía ganas de hacerlo porque porque tiene es un acuario pequeño es de 40 por 40 pero siempre quise esta especie ya que es de cardumen así que si ustedes buscan un pez de cardumen a diferencia de tetras neón o de tetras cardenal este puede ser un pez muy colorido para sus acuarios si dan cuenta el pez es rojo pero hay vegetación que da color verde el fondo es un poco oscuro por eso de las rocas y tenemos pues las piedritas que son blancas para que los peces no se pues se pierdan vaya con el acuario pero vean es así como queda ahorita los vamos a aclimatar la aclimatación debe durar aproximadamente de 15 a 20 minutos ahorita vamos a tenerlos 5 minutos así después vamos a abrir la bolsa y vamos a ir metiendo agua para que estos chiquillos pues se vayan acostumbrando ya que deben de estar a temperatura de 23 a 25 grados por ahí y esto por qué porque así es esta especie igual si quieres tener de este tipo de peces lo que debes de necesitar va a ser mucha vegetación ya que si tu acuario es plano o no tiene ninguna planta o algo verde él se va a sentir que no está en casa entonces estos chiquititos necesitan lo que son plantas como puede ser en mi caso que les dije que no iba a meter plantas pero si era necesario por la especie que yo quería le metimos plantas de bajos requerimientos no necesitan ni CO2 ni suplementos ni nada simplemente con la luz le vas a dar 4 horas y listo entonces ahorita lo que procede es esperar a que se aclimaten y una vez la aclimatación pues se agregan al acuario a su nueva casa así que ahorita nos vemos pues muchachos llegó el momento de abrir la bolsa ya pasaron aproximadamente 15 minutos entonces que va a pasar aquí vamos a abrir la bolsa como saben estos nudos de son algunos difíciles pero el buen Beto lo amarró chingón entonces se le hace acá y vamos a abrir la bolsa y la vamos a bueno no vamos a hundir pero vamos a ponerla así ahora lo que vamos a hacer es con un trastecito vamos a agarrar agua del mismo acuario y la vamos a ir metiendo poco a poquito esto porque para que los peces agarren pues la temperatura ambiente que tienen que tener y estoy viendo que ya se desplantó una entonces vamos a plantarla por acá rapidísimo y listo y así por otros 15 minutos segunda rellenada y ya dejan pasar otros 15 y al acuario entonces ahorita nos vemos muchachos ya una vez pasados los 15 minutos de nuevo le vamos a agregar agua otra vez del mismo acuario esto que hace que la temperatura ya esté más sujeta a los parámetros de esta agua obviamente una vez que ya hayan hecho este proceso de aclimatación lo que van a hacer es con una red van a agarrar y van a meter los peces no vayan a meter esta agua porque hay algunos acuarios que el agua viene contaminada viene con a lo mejor caracoles viene con parásitos entonces que pasa si nosotros solo vertimos el agua acá pues obviamente nuestro acuario se va a contaminar y más si es nuevo o apenas lo pusieron entonces la recomendación es aclimatarlos así como lo estábamos haciendo anteriormente y una vez ya que pasen otros 5 15 minutos perdón con una red agarramos y los vamos vertiendo entonces ahorita después de otros 15 minutos vamos a agarrar una red y vamos a vertir a todos ahorita nos vemos muchachos ya pasaron los otros 15 minutos y es momento de liberarlos ahora lo que yo les comentaba es que con una red saquemos todos los peces y los metamos directo al agua como les comenté hace un rato y si se dan cuenta para que sean testigos el por qué lo digo aquí en la bolsita se pueden ver que que trae caracoles aquí están entonces que pasa si nosotros vertimos el agua en este acuario pues estos caracoles se hace plaga entonces lo más recomendable es con una red vamos a tomar pues bueno en este caso es una red chiquita porque están chiquitos pues tienen una red más grande lo pueden hacer con una red grande entonces vamos a tomar con esta red todos vean y ahorita vamos a ver cómo se libera y y y y y y y y ya vieron ustedes el liberado y ahora ya vieron ustedes el liberado y ahora esto es algo que siempre me encanta hacer en mis videos y se puede decir que hoy en día, hoy ya el acuario de cubo de tetrasbarbo cereza queda inaugurado y ahora si quédense con las tomas épicas y espero lo disfruten así que nos estaremos viendo en el próximo video, ya saben que yo soy Jorge de su canal AquatexCoy comenta si es que te gustó el procedimiento de este video salieron 5 videos por ahí, 4 tanto el armado y todo lo pueden encontrar en este canal, en tiktok estamos en todos lados acá abajo te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y nos sigas y te animes a hacer un acuario entonces me despido yo pero sin antes enseñarles las tomas épicas de este acuario espero y lo disfruten y nos estaremos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!